Nudo Pescador Doble Nudo Pescador Doble Nudo Pescador Doble y lo introducimos por debajo y por el centro donde van a montar a los otros nudos, y ajustamos, ya hicimos uno, volteamos el cabo, lo ponemos al otro lado, porque si uno fuera izquierdo lo hace a ese lado, pero yo no puedo, soy derecho, igualito, cogemos ahí, hacemos un cálculo, y ahí usa el dedo índice, ahí ese es el dedo que trabaja, se pasa por ahí, una vuelta, dos vueltas, afloja, y lo pasa por el centro, por el centro de los tres, y ajusta, ahí está el nudo pescador doble, este nudo es segurísimo, este jamás se desata, es como el nudo pescador simple o gemelo, si el simple gemelo es, nunca se desata, este es peor, este es recontra bueno, entonces, de una vez que están hechos estos dos nudos, se juntan, usted jala las puntas, y se van a ir juntando, yo la hago lentamente para que se vayan dando cuenta, ahí está, ahí está el nudo pescador doble, para empatar un cabo, una bosa, lo que sea, de una forma rápida, jamás se desatará, nunca lo dejará defraudado usted, ahí tiene, ese ha sido, otro de los nudos que estamos aprendiendo hoy día, su amigo, Arte de Reciclar, se despide, hasta una próxima oportunidad, y no olviden, de suscribirse a este, su canal, porque cada vez, estaremos aprendiendo, nuevos nudos, hasta la próxima, nos vemos. Chao.